San Juan de la Sierra es un conjunto cerrado de 120 apartamentos, de 6 torres, cada torre de 5 pisos, 4 apartamentos por piso, sótano de parqueaderos y zona comercial sobre la avenida sur, ubicado en el barrio Providencia en el lote del antiguo colegio Betlemitas, un sector con muchas facilidades de movilidad. San Juan de la Sierra cuenta con un gran lobby de entrada que distribuye hacia las diferentes torres y parqueaderos, con un área para que los niños esperen el bus del colegio, una magnífica plazoleta interior en la que se genera la vida del conjunto. En esta plazoleta encontramos juegos infantiles, cancha sintética de fútbol y piscina con un kiosco pequeño. En el segundo nivel de parqueaderos encontramos el salón social y el gimnasio con vista hacia la avenida sur. Debajo del sótano de parqueaderos está la zona comercial que tendrá una agradable plazoleta y bahía de parqueo sobre la avenida sur. Por su número de apartamentos, los costos de administración son bajos. La ubicación de San Juan de la Sierra es privilegiada, ya que se encuentra en un sector con muchas facilidades de movilidad y de transporte, facilitando la llegada desde cualquiera de los puntos estratégicos de la ciudad. Cada apartamento tiene un área de 62 metros cuadrados, con sala comedor, cocina, área de ropas, dos baños, tres alcobas y balcón. Los apartamentos A y B de todas las torres miran hacia la plazoleta central. Los apartamentos B y C de las torres 3 y 4 miran hacia el centro. Los apartamentos de las torres 1, 2, 5 y 6 miran hacia el barrio Providencia. Los apartamentos A y B d las torres 3 y 5 euros. ¡Gracias!